Bueno, 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 camaradas, aquí estamos en Zinquera, tenemos las bombas de, quiero presentarles las bombas de 500 libras, aquí están, miren, las que no reventaban, que tiraron el avión, tenemos Zinquera, Zinquera, miren, la iglesia de Zinquera, acá la tenemos, tenemos los chalets, miren, camaradas, miren, qué bonito está, después de la guerra, camaradas, después de la guerra, cómo quedó este lugar, este es canal de Rabanito para Caidista, canal de YouTube, si el video te ha gustado, dale like, dale like, camarada, dele, dele, este Rabanito, suscríbase a mi canal, y denle like, denle like, este Rabanito para Caidista, camaradas, estamos presentándoles estos videitos de Zinquera, después de la guerra, ahí estamos, si el video te ha gustado, dale like, miren, qué bonito, camaradas, miren, vamos a presentarles, otras de las bombas, de 500 libras, de 500 libras, camaradas, aquí tenemos, a San Romero, tenemos San Romero, miren, estamos, estas son las bombas de 500 libras, es, es más grande que un barril, como barril y medio, quizás, las que no estallaban, si es que, camaradas, miren, aquí les presento, Zinquera, cabaña, Zinquera, camaradas, Zinquera, aquí van saliendo los buses, de Zinquera, vamos, vamos, saliendo los buses, cometería, nos vemos, camaradas, cometería, si el video te ha gustado, dale like, cometería, mejor es, no puede, no, y, también, lo de a las fucusitas, miren, qué bonito está, allá están los cerros, camaradas, ahí estamos, qué bonito, camaradas, después de la guerra, y vamos, y tenemos también a Firulay, Firulay, tenemos a Firulay, medio agresivo, el baboso, pero, con todos los poderes, a Firulay, Firulay, con todo ahí, Zinquera, miren, miren, Zinquera, miren, Zinquera, los jueguecitos, allá donde juegan los niños, vamos a tratar de, a ver, estamos, sí, el parque de Zinquera, esto para la guerra, fue tremendo, camaradas, esto para la guerra, fue, bueno, ni acordarnos, creemos, nosotros somos, de acá de Zinquera, acá somos de Zinquera, originarios, va la subida, ya, esta es la salida, así es que, camaradas, allí estamos, camaraditas,